Y yo lo vuelvo a matar Llegó el que todo el mundo esperaba El honderdón, Tego Calderón Otra esquina, otro sazón Saraná en el reggaetón Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Pero no fue mala fe Sé lo que tenía que hacer Yo no estoy para eso Pero qué voy a hacer Si no esperan por mí Otro, un biograma ¿Qué fue?